Bienvenido a CompuFede, computación inteligente y sencilla. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a CompuFede, computación inteligente y sencilla. El día de hoy vamos a ver esta cripto que se llama Qubik. Para aprender a minar esta cripto quiero que le pongan ahora sí que mucha atención, ya que no es el minado tradicional, es muy distinto. Esta moneda supuestamente, todavía no la he probado al 100%, y supuestamente está dando unos rendimientos así como de un CPU i5 viejito, bla bla bla, a 30 dólares, entonces es muchísimo, es mucho, mucho, mucho. ¿De qué se trata esta moneda? Ustedes saben que aquí en CompuFede no vemos bien toda esa parte, les dejo los enlaces para que lo revisen, y supuestamente tiene algo que ver con entrenamiento de inteligencia artificial, todo esto, pero vamos a ver cómo minarla, ¿ok? Primer paso que tienen que hacer ustedes aquí, van a tener que darle clic aquí donde dice Login, y los van a mandar a esta parte de aquí, ¿sí? Aquí en este lugar ustedes se van a inscribir, ¿sí? Van a inscribirse, van a llenar esta parte de aquí, vamos a ponerle en Sync Up, aquí en Sync Up ustedes van a poner aquí su dirección de correo, un password, aquí el password, como siempre les he dicho en cuanto a las criptomonedas, sus passwords, sus llaves, su dinero, por favor todo, anótenlo, su password, después van a resolver este CAPTCHA que nada más es una suma, y después le van a dar Sync Up, con esto ustedes se registran, y van a entrar al panel, ¿ok? Yo voy a entrar al panel porque previamente yo ya me registré, para que vean como de qué se trata esto, ok, ya estamos dentro del panel, lo primero que se van a encontrar es esta cosa de aquí, que pues ahora sí que no dice nada, cero, cero, nada, después aquí, bueno, ¿qué es esto? Lo de Overview, lo que estamos viendo, después Miner Control, y la Pool Mining, a diferencia de las otras, cuando ustedes minan, ustedes que tienen que hacer, pues tienen que ir a una Pool de Minería como el Mineable, tienen que ir a una Pool de Minería como Hero Miners, bla, bla, R-Plant, pero aquí no, aquí ustedes le van a dar click aquí donde dice Pool Mining, y después aquí abajito, le va a dar dos opciones, les van a dar una opción para CPU y una para GPU, en este momento no me parece a mí la opción, la otra que está aquí, que es como un contrato, pero yo de este lado, que escogí la de CPU, pero de igual manera me dice cómo activar la GPU, para todos los que utilicen también GPU, el chiste de esto es de que vamos a minar ahorita con CPU, porque si con puro CPU me está dando muchísimo rendimiento, para que ponga a trabajar todo, ustedes le van a dar aquí donde dice Suscribe, y les va a mandar a esta pantalla, exactamente la que tengo aquí, la que dice Access Token, Botting, Settings, Payout, y todo esto, antes de continuar con todo esto, ¿qué tenemos que hacer? antes de continuar a minar, antes de descargar cualquier programa, antes de hacer todo, nosotros que tenemos que hacer, conseguir nuestra wallet, para esto vamos a ir a este lugar de aquí, ok, aquí vamos a crear nuestra wallet, yo voy a crear ahorita una wallet, ya tengo yo una, pero voy a crear otra, y le vamos a dar aquí, para enseñarles, le voy a dar clic a crear wallet, a ult, vamos a ponerle el nombre a la clave, aquí le voy a poner, Fede, 01, le voy a poner, Create Bault, después aquí, en Account, le voy a volver a escribir, Fede, 01, y después aquí le voy a decir, que me, randomice una frase semilla, listo, esto hay que guardarlo, todo, 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 importante hay que guardarlo, para esto nosotros, utilizamos un blog de notas, y vamos a copiar, esta frase semilla, vamos a ponerle aquí, semilla, y después, la public ID, ok, control C, public ID, muy bien, ahí ya lo tenemos, y le vamos a dar aquí, donde dice, créame la dirección, create address, listo, ahora un password, vamos a ponerle un password, el password, recuerden que, tiene que llevar puntos, mayúsculas, minúsculas, y algún carácter especial, entonces aquí, yo voy a hacer mi password, y listo, ya tengo mi password, le voy a poner, Download Bault, si, ahora aquí, yo ya, como ya tenía yo un baúl, de Compu Fede, ahora estoy creando este de aquí, le voy a dar aquí, guardar, y listo, para volverlo a descargar, por aquello de que, para verificar, que realmente lo hice bien, aquí voy a poner el password, que acabo de hacer ahorita, vamos a elegir el baúl aquí, vámonos a escritorio, Wallet Cubic, aquí está, le vamos a dar, abrir, y esto es para verificar, que realmente lo hayamos hecho bien, ok, verificar baúl file, listo, hace match, ese archivo, con mi contraseña, vieron que es muy diferente, esta wallet, que estoy haciendo, ahora le vamos a dar a click click, open mi wallet, y ya, aquí le pongo nunca, y listo, ya tengo aquí mi wallet, si, Fede 01, bla, bla, ustedes pueden decir, oh ya tienes 8 mil dólares, no, no es cierto, esto no es mío, esto es de, lo que ahorita tienen, yo no sé si es capitalización, o algo de Cubic, ok, ahora, aquí le voy a dar click, aquí donde dice, mostrar tabla, y esta de aquí, va a ser mi dirección, donde voy a, yo, a poner mi minador a trabajar, aquí le voy a poner así, y aquí le voy a poner, wallet, listo, hasta aquí le voy a dar, guardar como, y le voy a guardar como wallet, de Fede 01, guardar, que no se me olvide, que no perder esos archivos, todo, con esto, yo ya terminé, ya hice mi wallet, este, y ya estoy listo, para comenzar a minar, ahora, que tengo que hacer, paso siguiente, vamos a descargar, el programa de minería, recuerden, para todos los nuevos, que no conocen aquí, a CompuFede, siempre les dejo, en la descripción del video, lo que vienen siendo scripts, lo que vienen siendo, este, las direcciones, los links, y todo, todo lo que necesitan, no, ahorita no se preocupen, por apuntar, ni nada, sin nada más de ver, como lo vamos a hacer, aquí dentro de este github, vámonos a bajar un poquito más, y aquí vamos a descargar nosotros, nuestro cliente de minería, pueden descargar la versión 1.87, o la 1.88, que es la beta, yo me iría por la más estable, que es esta de aquí, así que le voy a dar click, para la 8.7, no la beta, y la voy a guardar, la voy a guardar, lo que viene siendo mi escritorio, y listo, por lo general, yo les digo, que me desactiven, este, antivirus, que me desactiven, lo que viene siendo, Windows Defender, y todo esto, pero al parecer, con este, minador, no vamos a tener ningún problema, aquí está, le voy a dar click derecho, extraer el cliente, ahora este minador, es distinto, porque este, que aparece como cliente, le voy a dar doble click, y aquí, lo que viene siendo el cliente, .exe, le voy a dar click derecho, propiedades, compatibilidad, ejecutar como administrador, aplicar, aceptar, después, que voy a hacer, todavía falta, un camino por recorrer, ok, cuando nosotros tenemos, el xmrig, el nvminer, y eso, que hago siempre, click derecho, el archivo de texto, pego un script, se acabó, aquí no, aquí, este archivo, json, o json, o json, como ustedes le llamen, le voy a dar click derecho, le voy a dar, abrir con, en caso de que les aparezca así, le voy a poner, más aplicaciones, y blog de notas, aceptar, y aquí, este es el que vamos nosotros, a configurar, alias, aquí en alias, yo le voy a poner, el nombre de mi minador, que va a ser, fede01, después, aquí en esta parte de aquí, voy a ponerle la dirección, que es para minar, ok, que ya previamente, ya la tenía yo acá, aquí está, porque, este fue el, el formato que utilicé, cuando hice la prueba, para ver si realmente minaba esto, y, aquí voy a pegar esta dirección, que es donde vamos a minar, donde, que se llama, mine.cubic.li, ok, ahora, que más tengo que hacer, necesitamos nuestro, access token, donde consigo esto, de access token, no se me vayan a confundir, no es la wallet, aquí donde dice, payout id, no me escriban nada, vamos a cambiar, todo esto que dice, vamos a darle, suprimir ahí, access token, donde genero ese token, muy fácil, en su portal, cuando les genere, esta parte de aquí, ustedes van a generar, el token, pero antes de generar, el token, ustedes denle clic aquí, en setting, y aquí en setting, ustedes van a pegar, la wallet, que crearon de Fede, en este caso, esta es la wallet, que yo creé, le voy a dar, control C, copiar, y la van a pegar aquí, obviamente aquí, no les va a aparecer nada, a mí me acaba de aparecer, porque previamente, tenía guardada, este, lo que viene siendo, la wallet de Compu Fede, le voy a poner, save settings, listo, y ahora me voy, donde dice, access token, ok, y le voy a poner aquí, muéstrame el token, aquí ya me aparece, lo que viene siendo el token, esto es lo que yo voy, a hacer la copia, control C, y después, en el archivo jazón, voy a pegar, todo ese token, tal cual viene, así como cuando, pegamos una wallet, o algo, ok, sin espacio, sin agregarle cosas, sin restarle cosas, hay que fijarnos, muy bien, que tenga estas comillas, eso, coma, así, tal cual, como viene, no vamos a modificar, nada de eso, y después le vamos a dar archivo, y guardar, ok, voy a cerrar esto, y, que me falta hacer, aquí donde dice el cliente, ahora, en vez de darle doble clic a esto, le voy a dar doble clic aquí, doble clic, y me va a empezar a revisar la computadora, me dice que el alias es Fede, y, en teoría, tendría que funcionar esto muy bien, debido a que, esta computadora, como es una i3 viejita, no me está funcionando, pero, para ustedes, en una computadora más nueva, si les va a funcionar, vamos a ver, darle otro doble clic, a ver si me lo arranca, este minador, para que vean como funciona, si no, no hay problema, me voy a ir directamente, donde tengo, el otro minador, y lo voy a encender, como pueden ver, estoy ahorita, en otra máquina virtual, bueno, no en una máquina virtual, me conecte a otra máquina, y en esa máquina, me conecte a otra máquina, y aquí tengo el cliente, le voy a dar doble clic, ejecutar, le digo que si, y listo, en esta máquina, si me está corriendo, el programa, y ya me está minando, ok, así es como se ve, cuando estás minando, con este, con este software, que es muy distinto, a la minería, que nosotros, estamos acostumbrados, de hecho, ustedes no van a ver aquí, que resultados, que velocidad, que esto, no van a ver, otra cosa más que esto, que está haciendo, ciertos procesos raros, y ya, vamos a regresarnos, ahora si, a nuestro, este, navegador, para ver, que más podemos ver, en teoría, aquí donde dice, miner control, nos tiene que aparecer, nuestro minador, tarda pues, un ratito en aparecer, y listo, ya estás minando, y ya está funcionando, todo esto, si, no sé, a ver cuánto tarde, pero bueno, en lo que aparece, o no aparece, les voy a explicar, otra cosa, donde, los voy a vender, donde los voy a obtener, hace una semana, les mostré, un proyecto, que se llama, Sugar Coin, pero ese proyecto, es como una versión, muy, 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 muy temprana, y todavía, ni siquiera está listado, y nada de esto, pero ya se está minando, y se están haciendo, muchas pruebas, verdad, inclusive, muchos crypto miners, ya la están, este, obteniendo ese token, en el caso de Cubic, ya tiene, un ratito de existir, y, donde lo puedas, vas a vender tú, donde vas a obtener el dinero, es en Trade Ogre, muchos, muchos youtubers, este, muchos minadores, muchas personas, dicen, que están obteniendo, cantidades estratosféricas, de Cubic, como lo que ven ustedes aquí, 5 millones, 41 millones, 19 millones, Cubic, no te paga, cada 24 horas, para que no se me vayan, a desesperar, muchas veces, cuando ustedes ponen a minar, en un miniable, en Hero Miners, o en cualquier otra plataforma, dicen, oye Fede, pero en cuanto se ve, lo que estoy trabajando, en cuanto tiempo se ve, que me van a pagar, en cuanto tiempo esto, no, aquí no, aquí es muy distinto, aquí, parece ser, que tú resuelves, un bloque, y cuando resuelves, ese bloque, no, no tengo idea, este, si es colaborativo, la pool, o como es, cada vez que resuelves, el bloque, te pagan una porción de eso, pero son porciones gigantísimas, si, como ustedes pueden abrir, estas cantidades, que ya han vendido, las personas, han mandado a vender, o comprar, bla, bla, aquí hay otras cantidades, más estratosféricas, si, porque dicen, que están obteniendo, hasta 30 dólares, 250 dólares, los que tienen máquinas, más poderosas, y todo esto, a la semana, a la semana, ahorita, el valor de cubic, que está aquí, en punto, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 8, 47, bajó su precio, pero va a volver a subir, no sé, la verdad, pero, si es muchísimo, es como si nosotros, en una semana, consiguiéramos, todo este, todas estas cantidades, tan enormes de ship, o consiguiéramos, esas cantidades enormes, pero en dogue, o en alguna, en alguna meme coin, como pepe, pero esta no es una meme coin, esta es una, supuesta moneda, que sirve para entrenamiento, de inteligencia artificial, entonces, no se me desesperen, en un lapso de una semana, ustedes tendrían, su pago, y pues básicamente, esto sería todo señores, esto es cubic, la locura ahorita, posiblemente, en cuanto ustedes, se pongan a minar, más de muchos minadores, muchos, muchos minadores, en todo el mundo, ya se están poniéndose a minar, la dificultad aumente, así que aprovechen, este momento, ya de ya, a minarla, para obtener esas cantidades, gigantes de cubic, quien sabe, sube de precio, quien sabe baja, quien sabe esto, pero si, son cantidades muy grandes, ustedes las venden, en trade ogre, trade ogre, es una exchange, muy sencilla, no necesita, comprobación KIC, más que hagan su cuenta, usuario, contraseña, y así le quieren poner, la segunda, este, activación de seguridad, ustedes sabrán, y ahí venden, si, mucha gente dirá, pero no le tengo confianza, no es como vaina, no es como segue, como habla, pero pues señores, ahí se empezó a vender caspa, al inicio, no era, no había otro lugar más que ahí, para vender caspa, y pues, por qué no, ahora ustedes van a minar ahí, KUBIK, pues esto fue CompuFede, el programa fue cortito, este, intenté ser lo más preciso, lo más, lo más técnico posible, los invito a suscribirse, a dejarme comentarios, y más que nada, dejarme muchísimos likes, para llegar a más gente, y a todos mis CompuMiner, un saludo, saludo a todos los usuarios, en el Telegram, para los que se quieran unir, y pues eso sería todo, nos vemos para la siguiente semana, muchas gracias, y hasta luego, yo bailaré contigo, tesoro, ah, 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 ¡Gracias!